Y avivando, avivando a sus huestes. Así que a mí me preocupa, francamente, si en efecto Joe Biden se alza con la presidencia de los Estados Unidos por partido demócrata. ¿Cómo van a reaccionar esos simpatizantes de Donald Trump? ¿Cuál va a ser la reacción si él va a acudir a los tribunales, Jorge? Y de verdad que es algo bien serio lo que está pasando en la nación norteamericana. Pues vamos a ver un poco de eso, a ver qué nos tiene que decir el licenciado Rodrigo Valenzuela, quien es experto analizando estos temas de las contiendas de Estados Unidos. Y yo estoy loco porque me diga qué va a pasar en Pensilvania, Georgia, Arizona, North Carolina, Nevada y Alaska. Y Georgia. Georgia, lo dije, está como culebra, empate. Licenciado Valenzuela, buenos días. Pero mira, Georgia está bien alante Trump y esa brecha se fue cerrando poco a poco. Se pegó ahí Biden. Así es, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos sintonizan a través de Nación Z. En efecto, la sorpresa de la noche ha sido, y de la madrugada, voy a decir, fue Georgia. Georgia acaba de moverse al lado de Biden en una ventaja mínima que porcentualmente no se va a reflejar porque es bien pequeña la cantidad de votos que hay de diferencia. Sin embargo, ha sido una sorpresa durante la madrugada de hoy porque esperábamos que fuera Nevada quien finalmente hiciera la más diferencia matemática para llegar a los 270 colegios electorales, pero todavía Nevada están contando. Así que si no es Nevada va a ser, como dije, Georgia. Pensilvania, sin embargo, está bien cerrada todavía la contienda como para decidir, pero todavía hay probabilidades de que el vicepresidente Biden pueda prevalecer también en Pensilvania. ¿Estamos a cuántos votos electorales ahora mismo? Me parece que están ahora en 253 todavía. Sí, 253. O perdón, 263. 263 debo corregir. Y así que están todavía con siete colegios electorales por el lado del vicepresidente Biden para poder alcanzar los 270 necesarios para poder prevalecer. Ahí estamos viendo que son 2, 2, 6, 4 versus 2, 14. O sea, ¿cuánto, realmente cuánto quedan? No quedan más que seis votos. Seis votos electorales. Lo que ocurre, lamentablemente, por la diferencia tan escueta que hay entre ambos candidatos, por ejemplo, en Georgia, pues eso provocaría algún tipo de impugnación o recuento, ¿verdad? Claro, todas las impugnaciones que ha tratado hacer el presidente Trump, ninguna de ellas ha sido validada, al punto de que inclusive hasta lo que pone en Twitter, el mismo Twitter lo está, por la política que tiene de no difundir noticias falsas, está eliminando los tuits inclusive del propio presidente Trump. O sea que le van a cerrar la cuenta a Trump. Bueno, no creo que llegue a eso, pero ciertamente pues hay un disloque en su campaña, que ya se está empezando a ilustrar por parte de él mismo y de sus seguidores. Licenciado, el tema de las expresiones que ha hecho el presidente Donald Trump, de que él no va a conceder una victoria y que debe el tribunal, al final del término, decidir quién puede ser el presidente de los Estados Unidos. Movida interesante de haber nombrado esa vacante del Tribunal Supremo antes del proceso electoral para tratar de afincar a una persona que piense como él en el tribunal. Jorge, él puede hacer o trató de hacer todo lo que pudo en ese aspecto, pero lamentablemente el tratar de impugnar un proceso eleccionario sin base legal para ello y sin evidencia tampoco como ocurrió, por ejemplo, en el año 2000, que todos sabemos que hubo un disloque en las máquinas de votación y a veces ni se leían las papeletas, pues ahí sí hubo un problema serio. Pero en esta situación no se ha reportado ni tan siquiera una irregularidad que llegue a ese nivel similar a lo que ocurrió en el año 2000. Así que me parece que es sumamente difícil de que pase el sedazo de un tribunal de distrito federal hasta poder llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Licenciado Valenzuela, usted entiende que hoy podría ser que finalmente Joe Biden alcance los 270 votos electorales, o que hoy finalmente se sepa más bien quién es el presidente de los Estados Unidos. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es sobre la contienda también en el Senado. Estuvo empate hasta ayer. Hoy vi que los republicanos tienen 48 votos, los demócratas tienen 47. Solo vi a las 5 y 19 de la mañana. No sé si todavía de las 5 de la mañana a las 6 y media ha cambiado esa cifra, que es una contienda también bastante cerrada. Yo entiendo que ya para hoy y entre hoy y mañana vamos a tener una proyección clara de los 270 que se requieren. Dudo mucho que el presidente Trump vaya a conceder la derrota en esta situación. Habría que ver cómo va a reaccionar el pueblo estadounidense y también cómo la población va a reaccionar, porque se han disparado inclusive la venta de armas, por ejemplo en el estado de Florida, que está documentado. O sea, no estoy diciendo lo que no es cierto. Y esto pues también crea un malestar. Así que yo creo que este fin de semana, como ustedes mencionaron, hay mucha presión social, hay mucha tensión. Y más que nada yo me refiero a Estados Unidos, porque el sistema electoral es bien complejo y la gente todavía no cree 100% en este sistema, porque todos sabemos lo que ocurrió el 4 de la mañana pasado. Este empate del Senado, lo que estoy viendo ahora, utilizando el feed de noticias de CNN, es que continúa empate el Senado a 47 limaris. Así que esto sigue de la mar de interesante. Licenciado Valenzuela, Michigan era un estado muy importante en esta contienda, eran 29 votos electorales. Le hubiese dado el empuje, creo yo, el empuje final a Biden. ¿Continúa la pelea en ese estado? Me parece que ya Michigan se decidió a favor de Biden. Y también, como mencionas, con lo del empate virtual que hay en el Senado, sabemos también que constitucionalmente, en caso de que gane, obviamente, el presidente Biden, la vicepresidenta, en este caso, Kamala Harris, vendría siendo la presidenta del Senado, que pudiera ser el type, el breaker, es decir, la persona que rompe ese empate, si se mantiene esto que estamos viendo ahora. Así que va a ser bien interesante. Y Michigan, por ejemplo, el cuatrinio pasado se fue por el lado de Trump. Y fue a altas horas de la noche y fue bastante considerable su ventaja. Así que hemos visto estados que antes eran bien republicanos y ahora se han cambiado a demócratas, como por ejemplo, mencioné Arizona, Nevada y ahora Michigan. Complicado el escenario, más que nada social. Social porque hay simpatizantes de Donald Trump que, como usted plantea, hay estadísticas, ya está probado, de que en el estado de la Florida ha aumentado la venta de armas en los pasados días. Eso es altamente preocupante. Podríamos hacer una inferencia lógica y razonable de que podría estar asociado a lo que está pasando en temas electorales. No tenemos la evidencia de que tiene que ver exactamente con eso. Pero, ¿podría Estados Unidos, con la resistencia de Donald Trump y ese llamado de Donald Trump a no reconocer lo que está pasando en temas electorales y hablar de que hasta de fraude electoral podría provocar un proceso, unos confrontamientos civiles en varios de estos estados que todavía la contienda está tan cerrada? Definitivamente. Tengo que admitir que en efecto sí van a haber disturbios. Obviamente, el propósito también de este programa es exhortar a las personas, sobre todo a los latinos, que nos están viendo en el sur de Estados Unidos, específicamente en el área de Florida, que mantengan la calma que por lo menos se pudieron efectuar históricamente la cantidad de votos más grandes en la historia de Estados Unidos durante esta elección. Así que, por ende, la participación se dio mayormente por lo del voto adelantado y podemos decir que dentro de lo de la pandemia lo único positivo que ha tenido todo esto es que la gente salió a votar y salió a votar de manera adelantada. Licenciado Valenzuela, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Seguiremos hablando de este tema porque yo sé que este asunto de la elección en Estados Unidos no va a acabar tan fácil como nosotros pensamos, así que... No, 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 no. No, 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 no